Este es mi primer vlog y hoy estos vlogs se los estoy haciendo a mi mejor amiga Daniela Hello, que ella vive en Defe y yo vivo aquí en Monterrey Y hoy es el día de mi graduación Bueno ya pasó, pero esto lo estoy grabando después porque no grabé dentro a las 5 de la mañana Y empecemos, todo empezó a las 5 de la mañana Bye Son las 5 de la mañana Y hoy te voy a grabar mi día de graduación Porque Miss You Voy a hacerte vlogs ahora Me estoy maquillando Según la semana y la otra, ¿no? Let's go Estamos aquí, ella es Leslie y Nayeli Ya me maquillé gracias a ti Y ahorita vamos a pasar Mi crush está adelante Después delanteño Tengo mucho que contar Pero me salió en granos rayos Aquí estoy Me quedó como que medio raro, pero chido Ah, caray En el auditorio Estoy nerviosa Porque me puso tacones y tengo miedo que me vaya a caer Pero nos sentaron por una maravillista y me engacho Y ahí está mi mamá, por allá Chido A ver si no me caigo, si a mi suerte Te amo Por Dios, me estoy graduando con Jürgen Jürgen, Jürgen La vida me estaba grabando Jürgen Y otra vez se me movió el de este Ah, qué la... Y alguien muy hermoso está para allá ¿Quién? Eugenia Paola Rodríguez Lesbí Ruiz Rodríguez Lesbí Ruiz Rodríguez Rayey Santos Rodríguez Tengo medicina aquí Y todos me gritaron, obvio Ya, estoy graduando Carla Corpina González Lo logré, mami Bueno, tú estás divirtiendo mucho Pablo Emanuel No Corre ¿Quieres llorar? Nuestra canción Lloran Moni ¿Quieres llorar? Lloran ¿Quieres llorar? Lloran, lloran Oh, por Dios, Jürgen Pronto nos veremos monilla Te extraño muchísimo Espero que te gusten mis vlogs Voy a hacer más Para que estés atenta de todo lo que hago Porque te quiero contar muchas cosas Pronto nos veremos, vas a ver Y ya, bye